¡Buenas y bienvenidos al siguiente episodio de Fire Emblem en el heraldo del dragón! Y esto lo estoy grabando justo después del anterior episodio porque, no sé, me quedé con ganas de más. Así que, vamos adelante, capítulo 11. La quemadura del poder o algo así, la molestia del poder, no sé, no es inglés, o sea, sí, sí. Ah, cierto que evolucionó Yu, bueno, a ver, lo acabo de ver, pero es que entre capítulo y capítulo me fui a comer algo y tal. Eh, ya he regresado con la reliquia, Taiga. Me alegra de ver que estás, que no estás herida. Temido de que fuera una, alguna clase de trampa. Incluso con la barrera. Hubo una prueba, pero... Fui afortunada de recibir ayuda. Nos volvemos a encontrar, perro. Parece que pelearemos juntos por ahora. Me cuestionaría la sabiduría de esta alianza, pero... Requerimos cualquier ayuda que podamos conseguir ahorita mismo. Los perseguidores... Los... Los per... Los per... Los perianos... Los perseguidores perianos nos han... Han estado viniendo de... Hacia el... A este templo. El combatante brillano ha puesto a sus fuerzas alrededor. Parece que él no... Parece que nos ha estado siguiendo mientras huyamos. Parece que reclutaron a una banda de mercenarios también. El portento... La ropa que llevan es como mi amigo. Me pregunto si Alto estará... Estará ahí también. También... Sin duda es un... Es un vuelo de... Es algo lejos de... Parece algo... Sin duda estamos un... Algo de joder con Fly, no me sale la palabra. De nuestra casa. ¿Crees que puedas persuadirla hacia nuestros... Para que se una a nuestro lado? Es... Ese... Esta gente solo escucha al poder muscular. Voy a tener que... Pelear... Voy a tener que... Atacarlos... Atacarla a ella por seguro. Es un pensamiento... Que da miedo, pero... Seré capaz de hacerlo. Pero soy capaz de hacerlo ahora. Diría que eso es un poco irrazonable, pero... Yo era igual... Yo solía ser de esa manera también. Ve lo que puedes hacer, pero no te sobre exijas. Deberíamos pelear... Mientras... Mientras lidiamos con el enemigo. Si tomamos al líder... Ya no serán... Ya no nos perseguirán tan fácilmente. Esperaba no tener que... Usar... No tener que usar el poder del dragón, pero... Hay una manera de... De perdonarlos. Fuimos atacados tan pronto como intentamos lidiar... O fuimos disparados tan pronto como intentamos lidiar con ellos. Me temo que estos... Estos hombres están buscando sangre. Muy bien. Nuestras muertes aquí no resolverán nada. Así que tendremos que hacerles frente. Es como Drasis me había advertido. Tenemos un poco de tiempo para hacer preparaciones. Ellos no parecen que nos... No parece que vayan a... No estén... No estén... Coño... No estén... Moviéndose hacia nosotros. Prepárense para los ataques... A rango antes de movernos. Capítulo 13... Bien. Oh, 11 jugadores. O sea, 11 jugadores. Bueno, 10 sin contar a... Si no contamos a Yu que me obligan a llevarla. Pero no hay razón para no llevarla. Ahora que ya tenemos... Ya puede atacar y hacer más. Cada burra está. Ahora, Mord. Toma esto. Sinceramente no las estoy ocupando ni nada. Es como venderlas a la chingada. No me interesa. Y por lo menos así tengo un poco de dinerito. Ahora. Horas. Agarra... No, no, no. Eso no. Agarra el Master. Es que no... Que dejes eso... Y úsalo para promocionar. Warbird Run o Warbird Knight. Un Warbird de armadura pesada que deflecta flechas. Equipa hachas y lanzas. Ok. Un Jinete Warbird que pelea con una velocidad ciega. Pero solo puede llevar hachas. ¿Qué quiero? Quiero que sea mixto o me concentro en full hachas. Es que ya tengo a... Ya tengo a mi hachero por decencia. Que es el... Que es Force. Entonces ahorita traer a otro hachero. O sea, tener a otro main hachas. Pues como que no. Entonces creo que le voy a hacer Wyvern Lord. Porque me gusta eso de que deflecta flechas. O sea, que va a ser más defensivo. Y que ocupe lanzas. Así que va a ser mixto entre hachas y lanzas. Sí, venga. ¿Por qué no? Sin duda no aumentó velocidad para nada. A ver. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien para evolucionar? Mayron. No. Te faltan dos niveles para llegar a nivel 15. Ok, vamos a ver qué unidades nos llevamos. De hecho, vamos a ver el mapa. Jefe. ¿A ti te maté? ¿Qué cojones? ¿A ti te maté, hijo puta? ¿Tienes un hermano gemelo? ¡Tu madre! Bueno, no importa. Ah, mira, pues sí es alto. Entonces sí tengo que hablarle con... Mierda, Tomahat. Qué putada. Uy. Cris. Cariño. ¿Seguro que te puedes enfrentar a esta monstruo? ¿Sin morir? Bueno, tú sabrás. Es tu funeral, no mío. Ay, gemasú. No, ya, ya, ya. Sinceramente, Flitz ya se me quedó muy atrás, la pendeja. No, no me interesa. ¿Puedo usar una Flitz? Le faltan tres niveles, nada. A Flitz solo la voy a traer cuando haya cofres y tal. O algo que realmente valga la pena. Pero, sinceramente, esos 5.000 monedas... Espero que no haya una unidad de estas que pidan dinero. Porque si no, entonces sí me jodí. A ver, ¿a quién me quiero traer? Mayron para que entrenen. Bueno, no, a ver, los principales. El equipo principal. Force, Rona, Cris, Hartman, Loreley. Sin duda. Horas, Mew, Taiga. Sí. A ver. ¿Quiénes van a ser mis dos restantes? Estos no. Estos definitivamente no. Estos se quedaron ya fuera a la banca. Samantha. Te quiero traer, pero es que te me quedaste muy atrás. Sinceramente, ya no me eres muy útil. Podría evolucionarte ahorita mismo que eres nivel 10, pero... Es que tendrías ya apoyo con B con Cris. Pero es que ¿a quién dejo? Force, no. Es mi main hacha. Rona es mi main arco. Cris. La necesito para alto. Harman es mi main lanza. Loreley es la bailarina, así que no, obviamente. Mew es mi main hacha. Digo, hacha, espada, perdón. Horas, pues es un volador que realmente no tengo ninguno. Así que siempre viene bien tener un volador. Taiga. Es que estoy seguro que me van a pedir a Taiga en el futuro para un capítulo. Seguramente va a ser necesario, entonces no lo quiero dejar que se me quede muy atrás en estadísticas y tal. Así que si necesito traérmelo. Shouzo. Mayron porque quiero que evolucione, porque este sí me interesa evolucionarlo. Y Shouzo, porque sinceramente el hijo de tu puta madre, quiero aumentar su amistad con Mew. Ahora, ¿quiénes tienen apoyo aquí entre mi equipo? Loreley, ¿y tú? ¿Con quién te doy? ¿Con Horas? Quería darte con Flitch, pero sinceramente Flitch no creo que ya me la traiga tanto como parece. Así que supongo que te la voy a dar con Horas. Porque con Rona ya está al máximo Rona, o sea, ya no puede tener. Force. Podría darle a los dos que le quedan a Mew. Y Mew, pues eso, con dos con Force y lo que le resta con Shouzo. Taiga. Mira, pues... Espera. La que queda es Aira, ¿no? La que nos enfrentamos en el capítulo 3, creo. ¿Ves? ¿Ves? Sí me la van a pedir. Sí me van a pedir a Taiga, hijos de eso. Ven, putos. Por eso me lo traigo. Entonces supongo que Taiga lo voy a... Lo voy a hacer amigo con Aira. Aira sí se llamaba, no me acuerdo. Shouzo con esta. Y ustedes fuera. Fuera, fuera, fuera. Y a Cris supongo que te voy a dar amistad con Alto. Y no con Samantha ya. Y Yu... Taiga está ocupado. Force ya está al máximo. Cris ya está ocupada. Samantha ya la dejé en la banca. Lorelei ya tiene pareja. Shouzo también. Entonces no sé quién sea ese tipo de ahí abajo, pero supongo que vas a ser su amigo. Perfecto. Perfecto. Entonces sí, en este capítulo, si me dejan entrenar, si me dejan farmear amistad, Shouzo con Mute, Mute con Shouzo y Force, Lorelei con Horace. ¿Maito? Eh... ¿Mairon con quién tiene? Lo chequé. No me acuerdo si lo chequé con Mairon. Con Shouzo. Bueno, le puedo dar dos. Los dos que le quedan a Shouzo, se los puedo dar a Mairon. Y los tres... Y puede hacerse amigos, ya sea de esa niña, quién sabe qué chingados sea esa niña, o el que está ahí abajo, que parece imponente. Ok, bien, bien, bien. Ahora que ya terminamos de hacer esto. ¿Preparativos? Equipo. Eh... Tú podías... Ya tenías magia de luz, ¿no? Correcto. Así que tengo que pensármelo mejor. Iron Sword. Rapier. Light Torenga. Heal. Y físico. Forzu. Iron Axe. Steel Axe. Hand Axe. Swords Slayer. Hatchet. Supongo. No, a Hatchet se la voy a dar a... Ah, no, no, sí, quédate con el Hatchet. Nada, nada, no, querida, no dije nada. Rona, querida. Iron Bow, Steel Bow, Short Bow, Lightning Arrow. Perfecto. Eh... Sí, no puedes ocupar otra cosa, no, no. Eh... Lorelei. Tú puedes usar espada. De alguna... Por alguna razón. No me quejo, por mí perfecto, sinceramente. Pues ponte estas pedorreras, aunque sea simplemente para... Que no ocupen tanto espacio. Eh... Ay, no, espérate, Cris. Hija, suelta esa porcaría de Rapier y ponte la Fire Emblem. Bueno, güey, debería utilizarla. Siento que no debería estarla utilizando. Y debería guardármela para eventos importantes. Entonces déjala... Deja el heal. Y trae talardía de Rapier. Supongo que Yu será más de curar a distancia. Entonces, pues... Nada, pues... Nada, nada. Eh... Ataca a distancia, supongo. Y Steel Sword. No, no. No, no. Es una Slim Sword, etc. Tú, mi main lanza. Iron Lance. Steel Lance. Java Line. Short Spear. Y X-River. Perfecto. ¡Cristo! Uy, ya no tengo Line Torenga. Uy. Eh, Shine. Cómprate un Line Torenga. Y agarra un bastón, pues... Para curar. No sé. No puedes hacer mucho más. Tampoco. Mute. Mi maestra de espadas. Iron Sword, Steel Sword, Silverance, Shamir. Y... Night Blade. Horace. Eh... Iron Lance. Steel Lance. Java Line. Eh... Steel Axe. Tomahawk. Eh... Iron Sword. Steel Sword. Zambato. Iron Sword. Silver Axe. Showsaw. Mierda, no. Se me estaban acabando los palitroques. Eh... Flux. No sé. Heal Ment. Mairon. Flux. Luna. Nosferatu. Y... Gaiden Ring. Por si acaso llegas a nivel 15 en este capítulo, evolucionas. Entonces también ponte un palitroquio, aunque sea simplemente para que puedas aprender a curar en caso de que te... Debería darte otro libro de Flux, pero debería comprar otro. Bueno, no tengo dinero, pero... ¿Por qué es tan caro todo? ¿Qué cojones? Ok, a ver, vamos a revisar. You... Sí. 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 Sí, 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 sí. Ahora, antes que nada... Cris, ¿le aguantas un golpe a tu amiga? Eres veloz, así que doble no te va a hacer. Pero, ¿eres lo suficientemente resistente? Tienes 28 de vida. Ella tiene 20 de ataque más. Toma el hack, que no es aquí cualquier chiste. De hecho, creo que no aguantas un golpe de ella. Como digo, eres rápida, así que no te va a... No te va a matar. O sea, no te va a doblear. Pero a menos que subas unos niveles, unas defensitas aquí ricas... Estás en peligro, hija, ¿eh? Estás en peligro. Tengo estos tres objetos. ¿Algo te puede servir? No. Tengo un beto carto. Hero Crest, Knight Crest... Podría evolucionar a Birdo y a Lado, pero sinceramente ya nada aquí. A ver, check. Formación. Jorah, betas atrás. Y con... Hardman. A ver, tú punta adelante. Punta adelante. Adelante. La bailarina aquí. Vamos a ver tú punta atrás y la bailarina acá en medio. No sé si la verdad es que da un poco igual. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Podrías matarte a estos dos y quizá ya subas de nivel. A Rona... De momento no la voy a colocar. No creo que la coloque aquí. Le quiero que se agarren aquí. ¿Qué coj... Ahora que me doy cuenta, ¿qué cojones? ¿Cuándo hicieron todo este terreno? ¿Rompieron la montaña entera o cómo? Una tienda y... ¿Puedo vender algo? ¿Para ganar un poco de dinero? ¿Puedo vender algo? Eh, no sé. Save, pues. Venga, tirados al río, pues. Mayron... Hasta la kill... Si puede. Ja, ja, ja. Obviamente puede. Venga, Mayron, esquiva. Por favor, que no quiero gastar más palos de curar. Bien. Bien. ¡Huevo nivelito! ¡Huevo nivelito! Ay, no sé por qué me hizo mucha gracia el hecho de que... Ay, pero eres muy débil, ¿eh? Forza, eres muy débil, hijo. Pero bueno. Perfecto, también lo matas. Ay, ¿por qué no hiciste crítico, Mayron? Me hubieras ayudado bastante ahí. Bueno, no puedes esquivar todo. Bien, Mayron. Otro nivel. Otro nivel y te... Y te promociono, hijo. Por favor. ¿Le haces doble? ¿Lo matas? No. ¿Tú lo matas? Sí, pero le haces crítico. Esa es mi pregunta. De hecho, no. Pero mate, Taiga. Sí. Aparte de la boca. Sí. Está listo. Sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! De hecho siento que me la van a matar Ahora que lo pienso Creo que la puse mal Porque esta creo que me va a... Bueno, no sé... Bueno, capaz Si uno ya seas... ¡Suscríbete al canal! 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 se va a morir son conscientes no que se va a morir mayron ahorita o pero no me están llamando perdón por ese corte era mi madre que me estaba llamando aunque era lo que se le ofrece me doy cuenta que quizá no tengo tantos curanderos como creía que tenía bueno siempre me puedo poner el nosferatu que tan veloz eres? eres veloz eso es seguro ahora eres más veloz que el no no mames si ponte el el nosferatu porque el del caballo te va a apuntar de te va a apuntar desde desde distancia dos por uno y después va a venir el arquero y te va a rematar así que sí por favor mayron por toda tu puta madre no vayas a fallar gracias evoluciona bien nivel ya tenemos otro shaman no seas mamón vaya porquería nivel a ver te agradezco la defensa pero joder podrías haber promocionado otra cosa jajar man eres muy lento eh hombre son muy lentos todos en este juego que cojones porque todo el mundo es súper lento esto no tiene lo puedo matar con yu qué chismoso cuánto hace yu con magia no haces mucho con el fire ember violas con práctico en el fire ember joder no mames no matan tampoco tu matas joraz ya que te metí pero la haces doble bueno también estás promocionado hijo también joder se nota eh que no le importan las flechas para este punto vale vale tengo que intentarlo jajajaja jajajaja qué mamada Es que le doblan a Rona ¿Qué es esto? Rona eres muy lenta Venga Rona preciosa Te la quileas Por favor Joder otra vez Ok lo siento por eso de nuevo A ver si ya no hay más interrupciones Si puedo terminar este turno De una vez Joder No les doblan nada Una mierda Joder Pero porque son tan deb Que mierda Que mierda No les doblan nada No les doblan nada Al menos es una kill que se llevaría Yu Así que se la voy a dar Ok, mi sogra siempre Bueno, obviamente Ni vas a hacer ni una mierda Cualquier daño supongo que es algo Ay, ¿pa' qué hablo? Bueno, con suerte no morirá nadie No mames No, no mames No, no Lo hice bien No, eres un pendejo Para tener mucha pinche resistencia Defensa No mames, wey Joder, ¿y tú ya te haces doble steam? Joder ¿Qué es esta violación? No puedo tener un capítulo tranquilo Con lo mucho que me gustó El El Anterior del anterior Bye Adiós Otro menos Ah, bueno, mira Se salgo de Quién sabe cómo Bueno, nos los veo en un rato Ok En Baqueto Eh, sin duda estoy Sigo aquí moribundo y tal Y Y Bueno No, no puedo promocionar a Myron Sinceramente tengo que Seguir matando Porque, o sea, entre Si me puedo hacer kills No voy a desaprovechar la oportunidad De seguir promocionando a este men Así que Venga Shouzo ¿Tú puedes matar a alguien mute? No ¿Puedes matar aquí a uno de estos? ¿Critico? Sí ¡Wow! Por una vez Funzel ¿Quién lo diría? Un Crítico ¡Wow! Yo creí que no existían ¡Wow! ¡Wow! Tienes mucho crítico Pero Sigues dando un poco de miedo Hijo Pues hazle un bonk en la cabeza De hecho Creo que debía haber puesto a Bors Tapando a los lanceros de abajo Sí Creo que debía haber hecho eso Vaya Qué pena Uy ¡Vaya ¡Vaya! 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 6 por 1, 6, 6 por 2, 2, 6 por 3, 18 8 por 1, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24 Si le haces los dos críticos, sí lo matas Y a veras tú en qué momento va a ser dos críticos La gente aquí, si no sabe ni hacer uno, ya va a ser dos Claro que sí, seguro Dos veces Toma jaqueto De hecho no sé por qué dice eso Si perfectamente Myron podía matarlo Con simplemente ¿Quién está herido? Nada más Myron Digo Myron Horace ¿Quién está herido? No sé qué estoy haciendo Siento que estoy haciendo un error muy grande No sé por qué estoy haciendo esto No, no matas No Uy, coño Es que sí sabía que lo mataba ¿Por qué, coño? Tenía que herir a otro, no a él No Wow, una kill para Rona Eso podría estar bien Pero no No sé ¿Qué hago? Joder Hostia Yu le doble a alguien Oh my god Qué sorpresa Yu dobleando a alguien De hecho Tú podrías No lo matas Pero lo dejas muy muerto Eso es seguro Ay, ¿para qué me esfuerzo? Ya que lo dejaste muy a huevo O sea, voy a perder igualmente Pero Venga A Myron Pues No sé Ojalá Si me confirmaran Que le va a hacer crítico Pero es que no le va a hacer crítico No sé Seguro ¿Tú dobleas? Pues No Es que me lo matas Oh, espérate No No, no En serio Carajo Ay, ya No voy a fallar, por favor No voy a fallar Te juro por Dios Myron Que si fallas Me voy a enojar mucho Vale Creo que lo debe haber evolucionado Mierda No Mierda Bueno No 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 Zambato Wow Mira Gracias por ese crítico Eso sí me vino bien ¿Ves? Tan difícil era ser un crítico Taiga Aumenta velocidad Por favor Que eres muy lento Y te van a hacer doble todos Por alguna razón Joder 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 No Mierda Estilans Estilans Bueno No Loreley Tú vives ¿Verdad? Creo que no vive No 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 va a vivir No No va a vivir No va a vivir No va a vivir No va a vivir Para contar No No va a vivir No No va a vivir Para nada Va a vivir 18 por 1 18 por 2 No era ¿Cómo era? 15 por 1 15 15 por 2 30 No, lo dejaría uno de vida, no me lo puedo creer, lo deja uno de vida, que mierda. Na, 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 na. Wey, bastón, ¿alguien te necesita curación? No. Bueno, ¿qué más da? Igual voy a morir Bueno, capaz si puedes hacer crítico Capaz ¡Sí! ¡Bien! Lástima que igual voy a perder, pero bueno, por lo menos Por favor, Lorelei, no mueras, hija ¡No! No muere ¿No te hacen doble o sí? Sí, Taiga, muy bonito el crítico, pero no te hace doble el otro, ¿verdad? Bueno, si te hace doble ya no me importa ¡Oh! ¡Oh, qué rico, Taiga! Sin duda esos dos usos del Zambato fueron totalmente valiosos Valió la pena Pero lástima que igual voy a, voy a, se me va a morir el otro imbécil O sea, el otro imbécil ¡Ay, sí es cierto! Este imbécil se me olvidó por completo que está ahí Joder Todavía para humillarme lo hace Es que es una, es un pu... ¡Ay! Todavía para humillarme me matas a Lorelei ¡Qué hijo de la... Joder Vaya, doble kill Va... Me gustaría salir de las puertas y los ven un rato, pues Lo siento, había acabado el turno y ahora sí sobreviviendo Y aparece esta escena Eh, demonios, todos esos soldados parecen demasiado fuertes para derrotar Solo... Eh... Vayamos a por esa casa de ahí y vámonos ¿Qué tal? No Tú no te vas a mover, ¿verdad, Adalto? Espero que no, sinceramente Eh... ¿Alguien está herido? Bueno, no puede jugar Showson Pero... Tienen... Tienen... Vaya, por Dios Vaya, por Dios Bueno, pues que lo mate Yuko Perfectamente Eh... No, no quiero support contigo, ¿no? Pues... Me loco, joder, yo te mato Ah, pero... Ah, pero... Ah, pero... Eh... Cúralo Y... Vaya, por Dios Eh... Me gasta dos cabalinas Perfecto Eh... Pum, 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 pum Eh... Báilarle a... Aquí a Cris Porque necesita llegar con auto a la de ya Bien... Alguien va a subir el nivel Eh... De... 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 Seguirlo Cue... Hueca, Researchers Vale Mute, eres una porquería No sabes hacer críticos ¿Pudiste haber subido el nivel? Pero no Te valió chido Ahora que lo Uy 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 Oh no Oh no Ups Joder Todo el mundo es super fuerte ¿O qué mierda? Ay Mayro Te vas a morir Te vas a morir Mayro Sorry Lo siento No me habí de cuenta Nah, ya quedé más Todo el mundo No 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 seas mamona Ay, voy por algo de tomar Espérenme Uy, es que te juro Que estar aquí Bastantes horas Me da sed Y joder No sé Ya me estoy cansando Ya no quiero jugar esto Pero es que tengo que Porque si no Y aún no me puedo creer Que en serio Le hayan dado a Mute Esa porquería De probabilidad De ataque No me lo puedo creer Bueno Mayro Sube un nivel más ¿Quieres? Ya En el siguiente turno Te evoluciono Ahora sí Ya Ya me chocaste Eh Joder Cris Empieza a avanzar Arriba ¿Tú Ese Para atrás O no Parece que no se mueve Eso es seguro Eso es buena señal Así que Sí Simplemente Quédense un poco Por aquí Al margen Tu herman Por aquí Ponte No sé Un poco igual Sinceramente Ajá Sigue aquí Farmea Amistad con Mute Tu curala Para que también Hagas amistad Con Mute Y tal Perfecto Pero nivel gratis Eh Si lo matas Perfecto Si no que lo mate Ron Ahorita Los críticos No existen Señores Los críticos No existen Son un mito Es que Es que son Una mierda Uy Se me había olvidado Que esta gente está aquí Bueno Tú misma Tú misma Tú misma Pues ¿Qué pones de aquí? Matalo Ahora Van a venir A por Stilax Andax Puedes matarlos Bueno no Pero Ponte el libro Visit ¿Qué es eso? Una pelea Se ha desatado afuera En esa remota región De todos los lugares Bueno Tengo una mujer herida aquí Eh No puedo solo dejarla Pero Pondré Pero Se pondré Seguro en las puertas Gracias por la advertencia Y ten esto Para mantenerte Sana No No Quédate ahí Hostia Se me olvidó Que existe Joro Lo siento Hijo Me hace mucha gracia La animación De ataque De De Bien Bien Me hace demasiada gracia Como Cómo 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 hace el ataque De espada Uh Pero ¿Por qué tanta gente? Qué mierda Muy bien No me mata Uh A festejar señores Porque no me mata Ja 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 ¿Tú qué tienes? Java line Pues Uy Mayron 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 Te evoluciono ya Te sigo entrenando Es que Me ganan las gumias De seguirlo entrenando Pero es que no Ya tengo que evolucionar No 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 Te Uff No Hostia No me Espera Uy Espérate Uy Druida O Dark Rider Creo Que Creo Que Es Me De hecho Creo Que Uy Sabría Es que eso de Anima Me A ver Los dos usan Anima Seguro Pero Lo de También Que pueda Que le doy 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 Ay no sé Las dos A ver Cuantos Cuantos saben curar En el grupo Tengo a Yu Tengo a Chris Tengo a Shouzo Y ya Si no De los que curan Chris Yu Shouzo Bueno Samantha Pero Samantha Ya la dejé En la calle Si para este personaje Era mejor el otro Ya Muy tarde Ya lo hice pagar No No Menta Resisten No Ganas Resisten Y me hace Mucha gracia Lo Yo Me hace Muchísimas Gracias De que no aumente la cosa esta de, bueno ponte aquí con la Java Line, tú pon, hostia es cierto, con Lorelei tienes que ganarte aquí la amistad, se me había olvidado por completo, no importa, no me interesa en el momento, tú puedes, no matas, nunca mata, no mata, recordatorio de que ella no mata, Mayro, no sé que estaba viendo, alguien necesita curación, bueno bueno si Rona, pero así aguanta, yo uso ponte aquí, New ponte aquí, y tú ponte acá, perfecto, ahora báilale a Mayron bueno tú chingate a ese bla 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 bla, matalo así ok 54 56 bien ahora por favor Chris aguanta un golpe de la pendeja por favor aguántalo un golpe tengo que atacarla yo a ella o ella me tiene que atacar o vale con que ella me ataque porque son cosas muy diferentes con resultados muy diferentes voy a que a quien estoy atacando no me ataques a ella ay clámate taiga me da igual pues tu ponte aquí perfectamente no hagas nada si quédate aquí no se por algo no se vayamos aquí eh ta oh buena Chris eres tú alto supongo que realmente eres tú ajá así que estás peleando con los verianos ahora ese es el modo de nuestro clan nuestra tarifa fue pagada así que debemos pelear así que Berius tiene alguien que es así de fuerte él es un hombre simple sin nada más que una espada pero él se mueve él se mueve rápido y y corta limpio y no tu buen amigo tu buena amiga Chris puede puede persuadir o puede calmarte es es infortunio pero ese es el camino ese es el modo de nuestro clan sin excepción y tú eres la y tú eres el líder de de este ataque ahora mismo si eso hace la cosa fácil no es así te desafío un combate uno a uno si yo gano tus hombres eh pararán no 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 me vais a parar el nivel ya o sea en cierto modo sí porque ya me quería dormir ya me quería dormir pero no Chris puedo ver tu fuerza no me detendré no 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 iré no iré no lo mates no iré limpio contigo perdón eso era lo que estaba lo que quería decir ya veo realmente te hace has crecido mucho Chris ya estás lista para irte para otra ronda no con esto está bien mi hacha falló en acabar en en tirarte abajo no mi hacha falló en detener a alguien sin sin armadura o sea o sea acabar a alguien que no tiene armadura puedo considerar que tú ganaste te unirás a nosotros entonces eso sería demasiado pero haré que mis hombres dejen de entrar en la pelea y yo misma me mantendré aquí y no atacaré esperanzadamente tu empleado no se ya no vendrá ya ya no estará alarmado entonces ya veo podríamos usar tu fuerza pero esto está bien también ahora tengo que volver a la batalla ahora mantente a salvo hasta que nos hasta que nos hasta que nos encontremos de nuevo yo también debería convertirme en alguien más fuerte ustedes se van a mover o están ahí un poco de adorno porque sinceramente es como que no se están moviendo y no es como que me importe pero me gustaría un poco que ver que ahí se están moviendo porque me están poniendo un poco nervioso sinceramente ¿alguien está herido? bueno la enga cura rona pues chingado que me pongo nervioso de ver a alguien con nivel bajo o sea con vida baja muy bien ¿quién puede? ¿quién tienes tú? venga pues báilale iron bow tú ponte aquí tú sumoné a alguien simplemente por ganar experiencia ponte aquí no se arregla la verdad es que me da un poco de vida carajo no quería veitear a este tú ponte aquí tú ponte acá atrás tú ponte atrás de ella para que sigas ganando amistad tú Chris ¿a la tienda? ¿hay algo que valga la pena comprar? ni siquiera tengo dinero no sé ni qué pregunta más estúpida acabo de hacer ni siquiera tengo dinero bye oh no esto se está curando oh qué pena oh mierda que no quería que te movieras para ese hueco exacto parece que definitivamente no van a seguir van a seguir saliendo ni nada hasta que mate al imbécil pero me da igual así que a menos que pase algo interesante voy a cortar hasta que tengan estos apoyos para ya farmeados nos vemos en un segundito muy bien o sea no he terminado de todo pero vi que Shouzo y Mute ya tuvieron tienen soporte así que sigamos aumentando eso Mute ven aquí tomándolo muy tomándolo a la ligera ahora que estamos trabajando al lado de la heralda el último ataque consiguió pasar a través de tu resistencia toma aquí toma esta esta poción como mi sirviente espero que te mantengas saludable en mi batalla en la batalla maestro he estado preguntándomelo pero ¿estás preocupada por mi? ¿estás preocupado por mi? ¿estás preocupado por mi? ¿qué estoy preguntando? por supuesto que estoy preocupado por estoy preocupado por ti con tu ayuda he perfeccionado mi 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 coño con con tu ayuda he perfeccionado mi mi venganza contra Verius y su vil magia no es exageración decir que tú eres tú eres importante para mi eventual victoria o tú eres una pieza clave para mi eventual victoria ah no que eres un peón en mi eventual victoria pero pero esa victoria solo estará completa si tú estás viva conmigo ya veo si tienes tiempo para estar llenando tu cabeza con esos pensamientos entonces eres mejor tú eres eh tú eres mejor de lo que había pensado ven ven vuelve al frente con nosotros estaré decepcionado si la heralda excede mi contador de muertes entendido eh nada por aquí tú sigue aquí sumoneando para que para veitear a este y que siga rompiendo sus arcos porque muy igual sinceramente es el sujeto eh tú sigue aquí farmeando experiencia hoy que hice no que hice con la bailarina nada 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 bueno pues los veo en otro corte vale mayron y show 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 tengo unas preguntas oh el shaman de folga eh supongo que puedo perdonar supongo que puedo permitirme unos momentos sobre tu sirviente mute escuché que fue una vez golpeada por la magia iluminosa luminosa magia o magia sea ahora no sé cómo traducir eso ok quieres quieres otra infección para maldecirte a ti mismo eh ya está lejos ya está curada desde hace tiempo me temo no no quiero saber quiero saber cómo la curaste específicamente actualmente esa enfermedad no puede no puede ser lidiada y es cuestión de tiempo que la vida se ha aclamado o no bueno malas noticias usé un tomo legendario para hacerlo eh lo tuve que romper en el se rompió en el proceso así que era cosa de un solo uso y las buenas noticias desde cuando prometí eso me voy ahora aún quedan muchos enemigos que des degollar y poco tiempo no es cierto yo tengo un montón de tiempo no hay no hay hasta ahorita no ha habido castigo así que yo por mí voy a seguir aquí farmeando bye bye nos vemos en el siguiente corte turno 22 y horas con loreley hey ley sabes no importa cuantas veces te lo tenga que decir no te llamaré ace que no te gusta el sonido de ley sabes que ron es la única que me puede que me llama ley ley si y esto solo solo es ley ay lo que sea de cualquier forma me necesitas para algo solo estaba comprobando como va el trabajo bueno ya lo sabes otra otra cosa que tener que escapar de asesinos después de haber sido contratada si no creí que sería tan malo me tuve un fui un poco herido en esa batalla también lo vi que estabas pensando aventándote en en el bosque de esa manera ay por favor en serio bueno tenía que mostrar mi espíritu de rodel siempre vas con con como 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 el valiente en tus trabajos si no tomas si no te preocupas por ti mismo mejor quien estará alrededor de la batalla por el país eh tomaré más precaución en el futuro bueno como mientras lo entiendas de cualquier forma eh quieres ver un baile nunca nunca le digo nunca niego uno de tus bailes siempre me hacen sentir como que siempre me hacen sentir como que peleo como dos hombres jeje bueno aquí va siguiente corte nos vemos ok último support último apoyo del día mute y force hey tú tu manejo de la espada es algo es algo diferente he viajado por en el mar la mayoría de mi vida y nunca he visto algo como eso eh te importa una ronda conmigo alguna vez no tengo tiempo para eso eh vaya chica fría eh tendré que pensar en alguna manera de hacer que pelee tendré que hallar alguna manera de pelear con ella entonces vaya mierda pollo pero bueno supongo que valdrá la pena a largo plazo yo seguiré aquí un poco farmeando a la bailarina y a Shoso así que no me no se molesten conmigo corte ok pues turno 61 y no ya no tiene así que Shoso subió como quién sabe cuántos chingados niveles también Lorelei así que con quién me los voy a cargar obviamente con Yu porque hostia Yu nivel 3 yo lo no importa joder que mata matarra un poco eso de que no esté direccionado de ninguna manera ay supongo que creen que me ganaran acercándose ya veremos sobre eso se supone que te vas a mover o algo porque como que me la pena un poco sinceramente o sea te vas a morir ahorita bye bye pero en serio Ron aumenta un poco de velocidad quieres hija eso me ayudaría bastante eh no eh mira pongo una pongo un cataiga aquí que lo golpe con la propia espada que me dio y alguien que lo pueda debil pues que hasta la mataría báilale y dale otro con el arco ahora si yo no yo no quiero que soportes con te mueves te mueves demasiado heralda sé buena y quédate quieta para para mi flecha porfa ya hemos tomado la ventaja ríndete antes de que tu vida se acorte mi orgullo es está en el juego aquí me temo que tengo que me me temo que tendré que disparar después de todo ya te había matado anteriormente pero por alguna razón tenías un hermano gemel o sobreviviste fui derrotado dos veces ya te había matado antes en el dos capítulos anteriores parece perdón es que me hace gracia estuve 61 pinches capítulos aquí haciendo o sea capítulos turnos solo para terminar esto parece que Brius no se ha rendido en mi parece esto esto es profundo en el territorio de folga mandaría un hombre para contarle al rey borgin sobre esto ya hemos adquirido la prueba de autoridad pero ahora veo que eso no es suficiente la la misión de ganar sobre sobre ganos la 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 misión sobre ganar la a la gente ganarnos la gente aún permanece tú eres uno de los pegasos mercenarios cierto cierto he sido contratada para el trono de raudel el emperador granmore me pidió que te lleve hacia él las ataduras de la guerra son pobres y las monturas de Berius y las monturas de Berius han tomado un empujón decisivo hacia la capital folga aún así se rehúsa a actuar directamente y tú eres la última aliada que queda de raudel que no me había dado cuenta que la situación era tan mala Berius se ha hecho con muchas tropas su propio país estará abierta a un contraataque pero la estrategia fue muy sorprendente entonces regresa con el emperador granmore con un mensaje déjale saber que voy en su ayuda él me ha pedido que te acompañe para asegurarme de que estés a salvo tú encontrarás mi lanza tú encontrarás mi lanza fuerte como una que soy útil pues entonces por favor vamos adelante departaremos inmediatamente parece que un chance se haya se ha aparecido hacia ti sí pero tengo miedo incluso incluso si hemos puesto un plan de marcha me pregunto cuánto nuestro grupo realmente puede hacer somos un grupo pequeño somos un grupo pequeño en una en a comparación de un de un ejército si fallo en darles fe a los corazones de a sus corazones entonces estaríamos preocupados si no tuvieras si no nos tuvieras en cuenta la tarea que cargas ya es enorme ya tiene un peso enorme de por sí el liderazgo de dos naciones ahora está en tus manos o está en tus manos al menos sigo creyendo que es lo mejor que puedes hacer tienes razón me 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 respond me repondré yo misma y entonces marchemos hoy marcho por favor prepara todo prepara prepárense todos algo te sigue molestando es que joder es que te juro que odio que la niña se llame Yu porque me confunde algo sigue molestándote a ti o Heralda incluso algo de que no le puedes contar a tu perro vienes a molestar de nuevo o a picarme de nuevo entonces puedo darme cuenta de un falso profeta a otro tú estás preocupada preocupada de ser utilizada no es así incluso si tu corazón está lleno de justicia no puedes realmente no puedes negar mi sabiduría así que has escapado de las garras de Berius pero ahora más reyes están temblando o te están alabando y me duele decirlo pero le estás le estás atinando raudel me raudel me me acobijó pero solo después de de atentar con mi vida folga me ha tenido en sus manos también pero el rey borgen se rehúsa a actuar él también se él también se rechazó algo 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 del plan original de Berius y Berius incluso después de todo lo que ha pasado sigue siendo mi casa tu corazón está lleno de preocupación está lleno de preocupación por tu a causa de tu arrogancia yo yo tengo un objetivo simple destruir el país que me utilizó tú deseas la paz entre todos pero no tienes un camino construido no te necesitas preocuparte aún así o no te necesitas preocuparte piensa siempre puedes unirte en mi misión de venganza sé lo que quieres decir de que debería concentrarme ahora en la situación de Raudel gracias Shouzo así que eres demasiado buena para caer en mis provocaciones supongo tomaré me iré por el momento me iré por el momento a preparar y me mantendré ocupado con mis preparaciones al menos tengo una batalla se aproxima una batalla que saborear le duele tanto admitir que busca el bien también debería prepararme yo también tú eres la líder de la banda de mercenarios tú vivís en la casa del río espero que hayan permanecido a salvo sí estamos bien sí estoy bien estaba atendiendo a una mujer herida pero ella quería hablar contigo nos hemos conocido nos hemos conocido antes dos veces solo recuerdo una vez solo recuerdo la primera fuimos testigos de tu duelo con Bruno así que estabas ahí dejé mi guardia baja pero también lo hizo él esta es la primera vez que hablamos apropiadamente soy laguna archisavia de folga mi nombre es Yu Yu gusto conocerte ¿a dónde te dirigías? el rey borguín ha estado preocupado buscándote o ha estado buscando en todas partes por ti mi mi teletransporte de último segundo de último de último segundo me llevó hacia las tierras hasta estas tierras con las heridas me desmayé o estaba debilitada no podía hacer más que caminar y buscar por un refugio he perdido un montón de mis habilidades mágicas así que el viaje de vuelta ha sido cansado cuando finalmente me quedé estaba cerca del templo del heraldo mi cansancio me atrapó o hizo fue superior a mí y colapsé estás bien o eres capaz de moverte alrededor o eres capaz de mantenerte a pie mis poderes han vuelto de gran manera pero mis poderes aún no han vuelto de gran manera pero ya no estoy en ningún peligro volverás a la capital entonces tú has aclamado el sello del fuego por lo que siento sí el rey borgin sugerió que de que sugerió eso para que yo gane poder político aunque aún así ha sido menos exitoso de lo que parece el privilegio no el el privilegio de un heraldo para su continente o es primordial para su jorrente piensa que ha sido una farsa para este punto la reliquia te ha escogido como su verdadera su verdadero sucesor considerame tu primera tu primera tu coño considerame tu primera guía no sé seguidor pues el tener a la chisabia de folga como una aliada será genial pero no necesitas regresar hacia el hacia con el rey borri el archisabio nunca ha estado siempre ha estado atado a las políticas y después estoy yo que busca asegurar el futuro de su tierra por ahora creo que mi camino va contigo o está atado contigo al menos déjale saber a borgin que estoy viva entonces agradecidamente acepto tu ayuda aunque realmente no me considero a mi misma de ayuda por mucho tiempo como estoy ahora soy una una maga pedorra prácticamente puedes decidir si peleo contigo o prefieres usar mi tomo sagrado en tu ejército oh my ya me quiero dormir cuánto dura esto Chris estás aún aquí bueno no los otros se están preparando para irse será serás capaz de unirte a nuestro grupo joder alto vete a la chingada tú también puta desafortunadamente no puedo mi clan me necesita ahora mismo hemos tenido dos pérdidas hemos sufrido dos pérdidas vamos pelear con perder conmigo no no cuenta sé que fuiste sé que me dejas de ganar no puedo hacer tal cosa sé que conoces las leyes del clan tú has criado o tú has cultivado tus propias habilidades desde que te fuiste ahora no es el tiempo en que mi gente entre en batalla bueno no te forzaré solo me siento mejor de que estés conmigo solo me sentiría mejor con estando a tu lado eso es todo eres suficientemente fuerte para estar por ti sola pero toma te daré esto para que me recuerdes es esto un anillo era de mi madre antes de que conociera a mi padre cuando se casaron ella tomó ella tomó su hacha y el arco pero ella dejó este anillo para mi como un regalo era en sus tiempos de bailarina aparentemente ¿estás segura de que está bien que me des esto a mí alguien para quien ha igualado mi fuerza sé que puedo confiar en ti un día volverás y me regresarás ese anillo está bien alto no te defraudaré pilas oh my god por fin me quiero morir bye nos vemos en el siguiente capítulo me voy a dormir que son las 9 50 bye bye